En la casa de Manuel Late- leer en el patio de leer y en la casa de Manuel Lante-110 y en el patio de leer caствомes una pedra y en el patio宅 lo preparaba donde el patio llega y muere una pedra y en la casa de Manuel Lante- Von Ivalulu A mí sería el único pantalón Pirulín, pirulín, pirulín A mí sería el único pantalón Pirulín, pirulín, pirulín ¡No tienes nada! A mí sería el único pantalón ¡No es que no no acaba el paso! ¡Está corriendo!